Largaron el premio Choco Loca. Sale rápidamente a hacer la delantera, el número 2, Key Player, pequeña ventaja sobre el 3, Chicana Corta, abierta, carga número 4, Manny Vila Sam. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 2, Key Player. Acciona con ventaja sobre el 3, Chicana Corta, abierta, lo viene haciendo el 4, Manny Vila Sam, más abierta lo viene haciendo, y el 8 es fácil, en línea con el número 6, Roseta Global, más abierta, corre el número 7, Slam Dubai. Pasan por la señal de marcatoria de los 500 metros. Continúan luchando por dentro, el número 2, Key Player, abierta, lo viene emparejando el número 4, Manny Vila Sam, entre ambas, el 3, Chicana Corta, desde el fondo del 8 es fácil, más abierta el 7, Slam Dubai. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, 4, Manny Vila Sam, en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 3, Chicana Corta, la tercera posición para el número 2, Key Player, últimos 100 metros de carrera, el 4 corre, firma la vanguardia, pocos metros para el disco, se va a imponer el 4, Manny Vila Sam, con apreciable ventaja sobre el 3, Chicana Corta, y cruzaron el disco.